Hoy vamos a estar reaccionando a Skibid y Toilet 50 hasta el 56 Bueno, ayer los espero A ver, son una alerta ¿Qué andan pasando? Muchos camas más Bien, todos van a ir corriendo ¡Un Spikerman! ¡Un otro Spikerman! Bueno, este es mi favorito sin duda A ver ¡Dispárale! Sí, ella se fue ¡No! No, ya A la azul y la... ¿Eso escuchó? ¡No! ¡Tita en cámara! ¡Wow! ¡Ay, mi fan! ¡Yupi! ¡Ay, se mimió! ¡Ey, yo también tengo uno de esos! ¡Yaa! ¡Ja! ¡Me gusta esa parte! ¡Ay, se me juré! ¡No lo sabía! ¡Yaa! ¡Qué chío! ¡Ay, no sé por qué me quedé así! Bueno, ya los espero en el próximo capítulo ¡Ajá! ¡A ver! ¡Uy! ¡Somos el titán cámara! ¡La primera vez que somos un titán! ¡Órale! ¡Yum! ¡Yum! ¡Sí! ¡Destrúyeselo! ¡Ya! ¡Muere! ¿Qué es eso, un helicóptero? ¿Qué es? Escríbanme en los comentarios que es esa cosa ¡Ah, no lo derrotó! ¡Sí! ¡No! Pues ya vete para tu casa ¿Eh? ¿Dónde va apretando? Ahí vienen más Acá los espero en el otro capítulo Bueno, vamos empezando ¡Ay, no! Tú viste su culpable, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡Oh, lo mejoraron! ¡Oh, es mi favorito, sin duda! Ahí va ¡Uy! ¡Ya vayó! ¿Qué son esas cosas raras? ¿Pío, hijos? ¿Eso es una mujer o un hombre? Escríbanmelo también en los comentarios ¿Qué es eso? Se me va a parecer una cantidad de los backrooms ¿Esa cosa qué es? ¡Un helicóptero frío! Ahora los espero en el siguiente ¿Qué me pasa? Muchos cambermans ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Mueran! ¡Ese es mi favorito! ¡Ay, un speakerman! ¡Sí, ¡mátalo! ¡No, speakerman! ¿Qué le hiciste a mi compadre? ¡Sí, destruyelo! ¡Ay, no! ¡Ay, no sabía esa habilidad! ¡Wow! ¿Van a curar al titán speakerman o qué? ¡Hola, señorito con pistola! ¡Háganle caso! ¡Dale like! Bueno, aquí empezamos con un canado ¡Ay, no! ¡Este big woman! ¡Muere! ¡Ah, no! ¡Venga, que iba a morir! ¡Tómala! ¡Ay, no! ¡Nos va a matar! ¡Y yo! ¡Vamos a morir todos! ¡Ay, no! ¡Mi peor enemigo! ¡Ah! ¡Qué big woman! ¡Mi wafu! ¡Ay, no! ¡Yee! ¿Vamos a que le encajaran un cuchillo? ¿Qué? ¡Hola! ¡No, pobrecito! ¡Hola! ¡Ahí vamos a curar al titán speakerman! ¡Háganse a un lado que vamos a hacer otra cosa importante! ¡No andar lidiando con Skibby y Toilets! ¡Una bañera! ¡La primera! ¡Ah, no! ¡Ay, en el 51 también hay una! ¡Semi! ¡Y se murió! No sé por qué iba a decir Semi-Mimi ¿Qué es eso? ¡El que mató al speakerman! ¡Sí, ve por él! No, no, ya, dale Parece un del 50 Parece un del 50 ¡Ay, no! ¡Se mimió! Se mimió Mimió significa se murió ¡No! Ya perdimos Déjame quitar el pause Perdona ¡Ahora, a ver qué pasó ahí! ¡Espérenme! ¿Qué es lo que nos estamos viendo? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué andas haciendo Skibby y Toilet? ¿Tú qué haces? ¡Ah! Hasta suca la lengua Ya no quiero ver ¿Y este? ¡Ah! ¿Qué andas haciendo? ¡Miren nomás! ¡Miren! ¡Miren nomás! Y ahí vamos a seguir con el video ¡Venme! ¡Venme! ¡Ya se mimió! ¡Mátalo! ¡Ándalo su caca! Pues es el de lo que el capítulo anterior ¿Qué dijo? Un Skibby y Toilet ¡Nachos! ¡Ay, no! ¡Córrele, guachín! ¡Córrele! ¡No voy a hacer que nos maten! ¡Uy! ¡Mato al que traicionaron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un sonido fuerte! ¡Bueno! ¡Hasta aquí se acabó el video! ¡Good bye! ¡Suscríbete al canal!